Yo he sabido vivir la realidad Y he aprendido en la vida a ser feliz Siempre he pensado que todo puede ser De alguna manera o algún modo Yo siempre busco el motivo de las cosas Y un amigo sincero siempre soy Nunca le he deseado una pena A otro ser me pongo yo mi destino Marco mi propio camino y por él me voy Por él me voy Por él camino andando Por él me voy cantando Yo soy salsero de verdad Y lo vengo comprobando Por él camino andando Por él me voy cantando El canto a mí me fascina El canto a mí me domina Por él camino andando Por él me voy cantando Por él camino que me lleve a mí A la gloria gozando Por él camino andando Por él me voy cantando A la gloria gozando Arranca 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 Así es la vida, y así vivo yo Así es la vida, y así vivo yo Así es la vida, y así vivo yo Ya tomé tan dulce de pasado yo Así vivo yo Ay, cantando ya un bonito guabanco, guabanco Así vivo yo 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 Así vivo yo